Bajo una lluvia de justicia muy celebrada por ser esencial para los campos de la comarca, ha tenido lugar esta mañana la primera de las acciones reivindicativas que inician los pueblos del Bajo Guadalquivir para exigir a las administraciones competentes la conversión de las vías agrícolas existentes en los poblados de colonización en carreteras dignas que sean incluidas en la red provincial de carreteras. La concentración tenía lugar en la glorieta de la estación de ferrocarriles de las cabezas de San Juan. Hasta allí se han desplazado centenares de vecinos de las distintas pedanías y de los municipios afectados, así como agricultores, cooperativistas y miembros de diferentes corporaciones municipales, entre ellas del Ayuntamiento Palaciego. También acudían el alcalde de la ELA, entidad local autónoma de Marismillas, Castor Mejías y Juan Manuel Valle, alcalde de los Palacios y Villafranca, el municipio sevillano con más población viviendo en sus poblados de colonización. Ambos exponían ante los medios la situación actual de estas vías agrícolas y la necesidad imperiosa de mejorar las infraestructuras que vertebran una comarca tan importante como es la del Bajo Guadalquivir. Había un protocolo entre Diputación y Confederación, pero se ha venido incumpliendo desde hace ya más de 15 años y que consistía pues básicamente en que se arreglen los caminos que unen a nuestros poblados de colonización y que se consigan carreteras dignas que se incorporen a la red provincial de carreteras. No tiene sentido que los ayuntamientos nos hagamos cargo del mantenimiento de carreteras que están uniendo términos municipales diferentes, que unen a unos municipios u otros y que al final lo que están haciendo es vertebrar la provincia de Sevilla. En este sentido pues nosotros lo que estamos es demandando una solución. En el caso de los Palacios y Villafranca pues tenemos los tramos de los Palacios a Chapatales, pero también va más adelante, aunque no sea nuestro término de Chapatala-Pinzón, del Trobala-Beta-Gerrado, Betajerrado-Marismilla. Son muchos los agricultores de nuestro pueblo, los vecinos de los poblados de colonización que hacen uso a diario de estas carreteras, que no son carreteras, son carriles agrícolas y se está jugando el tipo permanentemente. No se puede decir que se está luchando contra la despoblación, no se puede decir que se está buscando la cohesión de los territorios y no se invierte para la mejora de infraestructura. Eso es inadmisible. Hoy se ha hecho un corte de carretera aquí, hemos hecho un llamamiento en un día que bueno, da alegría también que yo, porque hace falta parar campo, ha deslucido un poco el corte de carretera, pero estamos aquí firmes, además vamos a seguir haciéndolo. Nosotros ya en el año 2018 nos reunimos todos los pueblos en la cooperativa del Trobala, con las cooperativas, con las comunidades de regantes, con las organizaciones agrarias y lo que no se puede hacer es dejar de reivindicar las cosas dependiendo de quién gobierne. Hay que reivindicar cuando algo es justo, siempre. Gobierne quién gobierne y la responsabilidad que tenemos los alcaldes y la gente que estamos en el territorio es demandar mejoras en infraestructura. Son fundamentales para el desarrollo de la vida, para ir al médico, para ir a estudiar, para ir a trabajar y no se puede consentir que miles de vecinos de unos y otros pueblos de colonización se estén jugando el tipo permanentemente. Por eso estamos aquí, esperemos que nos escuchen las administraciones competentes. Son carreteras que no son de titularidad municipal, que pertenecen al Estado a través de Confederación y ahora hay fondos importantes que vienen de Europa pues precisamente para luchar contra la despoblación y para mejorar la cohesión de los territorios. Eso es lo que estamos demandando, que cuando se hable de la importancia de la agricultura del Baja Guadalquivir se lo crean porque tendrá más importancia con mejores infraestructuras. Si el medio rural se está despoblando, una de las cuestiones, uno de los elementos es la falta de una vía de comunicaciones digna donde no nos juguemos el tipo cada vez que transitemos por ella. Sin infraestructura, sin servicios, la despoblación está garantizada. Por eso exigimos a las administraciones, en este caso como decía Guama, no municipales, atendemos las carreteras ahora mismo, luego vendrán otras historias como la sanidad, el desatendimiento puede haber en algunos otros de los pueblos, pero ahora mismo estamos centrados en la carretera y en lo que nos une. Y como decía Guama, une a todos los pueblos de la comarca del Baja Guadalquivir los cuales transitamos por una infraestructura hecha en los años 70 que para nada tiene que ver con la realidad, tanto en cuestiones de productividad agrícola ni en cuestiones sociales. Los vehículos no son los mismos, ni los agrícolas, ni los autobuses escolares y es el miedo constante cada vez que nuestros niños, nuestras niñas se montan en alguno de esos autobuses escolares para ir a alguno de los municipios, de los pueblos matrices para desarrollar sus derechos a la educación. Ambos regidores coincidían en que esta concentración es solo el principio de una serie de reivindicaciones justas que se esperan sean atendidas por las administraciones competentes. En caso de no ser así, se continuarán con las protestas. Se auguran nuevos cortes, nuevos encierros, en fin, toda una batería de acciones las que vendrán por supuesto de manera, de una decisión, de manera, o sea, decidida de manera colectiva y no solo ya con los pueblos iniciales que convocamos, sino ya con todos los pueblos de la comarca unidos a una e intentando de que por fin esta lucha histórica llegue a su fin. Nosotros lo que esperamos es que en este caso desde las administraciones competentes se escuche la voz de los vecinos de los pueblos de colonización y de las administraciones que nos estamos implicando para que se arreglen. Hablamos de nueve pueblos de colonización, de los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Marismilla, Lebrija y en parte también dos hermanas. Se ven afectados, son términos municipales importantes, muchos miles de ciudadanos y lo que esperamos es que atiendan, porque si no atienden a razones, endureceremos las protestas. Hoy estamos aquí mojándonos, mojándonos literalmente implicados por mejorar la infraestructura de nuestra comarca, pero si no hay respuesta habrá acciones más contundentes y necesitaremos el respaldo de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, de las comunidades de regantes y de todos los vecinos que viven en nuestros pueblos de colonización. Nosotros no vamos a parar, porque entendemos que hay una oportunidad de oro con los fondos que van a llegar de Europa y muchos de los poblados están cumpliendo 50 años de vida. O sea que son 50 años, es medio siglo y evidentemente la sociedad va avanzando y lo que antes eran unas necesidades, pues hoy son otras y hay personas que tienen ahí su proyecto de vida. Seguidamente, Borja Mena, presidente de la Plataforma de Poblados Abandonados de las Cabezas, que inicialmente convocó la protesta y que desde hoy, según anunciaba Castor Mejías, dejaba de existir, puesto que se amplía a todos los pueblos del Bajo Guadalquivir, procedió a la lectura de un manifiesto, en el que recordó la creación en los años 70 de los poblados de colonización. Se crearon con el objetivo de suministrar mano de obra agrícola a las marismas y otras zonas de cultivo de la comarca. De esta forma, se formaron diferentes pedanías, núcleos de población dependientes de diferentes municipios. Guadalemar, Palmar, Pinzón y Trajano, dependientes de Utrera, Ertrobán, Maribáñez, Los Zapatales, de los Palacios y Villafranca, Marismilla, Sacramento, San Leandro y Betarrao, dependientes de las Cabezas. Todos estos núcleos están conectados entre ellos y con los diferentes municipios mediante caminos de regantes, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Bajo Guadalquivir, organismos dependientes del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por estos caminos circulan camiones de altos tonelajes, maquinaria pesada, coches e incluso los autobuses de niños y niñas que tienen que desplazarse a colegios e institutos. Tras todos estos años, la Administración solo se ha dedicado a parchear y esconder el mal estado de estas vías, las cuales suponen un riesgo serio y real para quienes las utilizamos. ¿Qué desgracia tiene que ocurrir para que, de una vez por todas, transformen estos caminos en carreteras dignas y seguras? Además, el mal estado de estas vías supone un freno al desarrollo económico de la comarca, a nuestro campo, a nuestra agroindustria, supone un empeoramiento de la calidad de vida de quienes vivimos en la hospedanía y, entre otros problemas, el servicio público. El mal estado de estos caminos conlleva una disminución continua del número de habitantes. A todo ello se suma, en nuestros casos, la falta de servicios públicos de calidad, escuelas, parques, instalaciones deportivas, de ocio, cultura y un largo etc. Por ello, hoy exigimos a todas las administraciones públicas que nos escuchen, atiendan nuestras demandas, que se sienten todas ellas, ayuntamiento, diputación, confederación y los ministerios pertinentes para resolver este problema. Para concluir, y dirigiéndose a los muchos asistentes a la concentración, el regidor palaciego, Juan Manuel Valle, afirmó que para luchar contra la despoblación y en beneficio del desarrollo de la agricultura, es esencial invertir en infraestructuras. Una comarca como es la de Baja Guadalquí, con nueve poblados de colonización, con muchos miles de personas viviendo en los poblados, desarrollando sus proyectos de vida, no pueden tener carreteras que parece que las han bombardeado. Hay tramos como el que va del Troab a Betajerrao, que es que parece literalmente que las han bombardeado de agujeros, donde quien pasa se juega al tipo. Pero si lo ampliamos a los otros términos municipales, están todas iguales. Esta es una lucha a la que no quieren prestarle atención, y nosotros nos tenemos que mantener firmes y ir todos juntos. Hay que hacer un llevamiento a las cooperativas, a las comunidades de regantes, a las organizaciones agrarias, y sobre todo a los vecinos y vecinas, de todos los poblados de colonización, de todos los pueblos, y sacar tiempo para ir a donde haga falta. Implicar, claro que sí, a los ayuntamientos. Es que los ayuntamientos representan a los vecinos, representan a sus pueblos, y malos alcaldes son los que no defienden los intereses de su pueblo. Y luchando por las mejores carreteras son las mejores defensas que podamos hacer.